Amigo Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Y me contestó Javier De malo no tiene nada Si yo tuviera mujer Seguro se la prestaba Si yo tuviera mujer Seguro se la prestaba Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Por eso pensar conviene en el mundo y sus andadas El que quiere dar no tiene Y el que tiene no da nada El que quiere dar no tiene El que tiene no da nada Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Por eso lo dice Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Rosario Palmera Que un favor se le hace a cualquiera Y el que quiere dar no tiene